Y pensar en el dolor perdí Y pensar en el dolor perdí Y pensar en el dolor perdí Fui tan sinto a nunca ir El amor que me ofrecías Fui tan sinto a nunca ir Y decir cuánto me querías Lo esperé un mirar así Hoy son seres y me amé las que igual No las supe valorar Y el amor a la panoriela Y ahora que me encuentro con dolor Y ahora que me encuentro con dolor Y no hay idea cuando ya me me tuo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!